Las viejas no son las de antes, ya son como la chingada Ya muchas son traficantes, no le temen a nada Con cualquier güey se la rifan y siempre andan bien armadas Anita le dice a Mari a llegar a la garita De veras que este es mi jale, a mi el peligro me quita Y miren los pinches gringos y no vas a ver ahorita Cuando les tocó su turno, nadie se lo imaginaba Que no eran los mismos migras con los que siempre trataban Le echaron los pinches perros y las rocas revistaban Y un saludo para mi amiga Sandra Berenice Para las perranderas, para las desmadrosas, para las periqueras Y las malandinas y todas las chavas pesadas parientes Con perros y rayos de gris pronto encontraron la carga Le decía el pinche emigrante, se la llevó la chingada Pinches viejas desmadrosas, no sabían lo que cargaban No acabo de hablar el migra cuando se formó el desmadre Cayeron pa' todos lados, con muertos pa' todas partes En la confusión se fueron las dos narcotraficantes Con las armas en las manos, las viejas son peligrosas Aquí quedó comprobado que ellas se pasían gustosas Ahorita las miran pedas y en gritos así bien locotas Gracias por ver el video